¿Hay una sociedad de élite con toda la mejor gente, Spider? Esto sí es impresionante. Debes escoger entre salvar a una persona y salvar todos los mundos. ¡Puedo hacer las dos cosas! ¿Quién te crees que eres? ¡Sólo tenías que escuchar! Voy a hacerlo a mi manera. Atención todos, detengan Spider-Man. ¿A ti? ¿A ti? ¿No eres el impostor?